Yastel, mira, yo así no puedo seguir, ¿eh? La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo, que no es normal. ¿Me estás entendiendo? La fibra de calidad y todo lo que te ofrece Yastel por este precio no es normal. Por eso lo normal es que llames al 1-5-6-7.